La edad promedio de inicio de tabaquismo en nuestro país se ubica entre los 12 y los 13 años. Imagínense, esto es algo muy grave. Yo les platicaba al doctor, ¿qué estábamos haciendo nosotros a los 12 o 13 años? Estamos jugando probablemente, ¿no? Nos preocupa que nuestros niños ahora tengan un contacto tan temprano con las drogas y cuando hablo de drogas también me refiero a la nicotina. Creo que hay muchos paradigmas que tenemos que cambiar en el tabaquismo. En primer lugar, la nicotina es una droga, es una droga legal, pero es una droga altamente adictiva. Además, es una droga puerta de entrada porque sabemos que el chico o la niña que fuma va a tener mucho más acceso a otras drogas como el alcohol o como las drogas ilegales. Entonces, no es tan inocente como se ve, es una droga puerta de entrada. Por otro lado, también otros paradigmas que me gustaría comentar con ustedes antes de iniciar la conferencia que tenemos que cambiar ese del tabaquismo como un hábito o como un vicio, que es todavía peor. El tabaquismo es una enfermedad. La nicotina, la gente que ya es dependiente al tabaco, tiene una serie de alteraciones a nivel del sistema nervioso central que hace que necesite a la nicotina para llevar a cabo sus actividades cotidianas. Por lo tanto, ya podemos, tenemos toda la evidencia científica que nos dice que el tabaquismo es una adicción y una enfermedad. Pero además, el tabaquismo es muy sui generis porque es una enfermedad que a su vez es un factor de riesgo para múltiples enfermedades. Sabemos que el tabaquismo se asocia, según algunos autores, hasta con 50 padecimientos. ¿Sí? Entonces, imagínense, el tabaquismo es terrible. Y por otro lado, otro concepto que yo he estado desarrollando es que el tabaquismo es un factor pronóstico. Es decir, el tabaquismo, si una persona con diabetes es una de las enfermedades más prevalentes actualmente en México, si una persona con diabetes fuma, aunque tome sus medicamentos, la respuesta de esta persona es diferente a que si no fumara. Es decir, el tabaquismo también está influyendo como un factor pronóstico de múltiples enfermedades. Diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, etcétera. Entonces, como verán, el tabaquismo es un problema de salud realmente muy importante que debemos, de verdad, al aplicar toda esta legislación que ya tenemos, pero que tenemos que aplicar, es un problema que solamente así vamos a poder controlar.